Agregarás polvo de hornear, el secreto para un pollo delicioso, rápido y sabroso. Para esta receta necesitaremos 12 alitas de pollo, aunque puedes usar tantas como desees, iniciaré cortando todas las alitas por la mitad y luego le voy a quitar las puntas, así como lo estoy haciendo. Ya cortadas, agregaré todas las alitas en un recipiente y la condimentaré con una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano molido, una pizca de pimienta negra, una cucharada de polvo para hornear. Ahora le añadiré un huevo a temperatura ambiente y voy a incorporar los ingredientes a las alitas de pollo. Una vez incorporados los ingredientes, cubriré el recipiente con papel fit y dejaré marinar las alitas durante 15 minutos para que absorban todo el sabor. Pasados los 15 minutos, le voy a agregar dos cucharadas de harina de trigo. Chicas, estoy convencida de que al preparar esta deliciosa receta, todos en casa quedarán encantados con el resultado. Aunque me gustaría que me dijera tu opinión sobre qué te pareció esta receta. También le agregaré dos cucharadas soperas de maicena, dos cucharadas de aceite vegetal, el zumo de un limón, incorporaré los ingredientes. Cuéntame si alguna vez has hecho pollo con polvo de hornear. Este es el gran secreto que ocultan los restaurantes para hacer un pollo frito perfecto. A continuación, en una sartén con aceite caliente, colocaré a freír las alitas, dejándola cocinar durante 4 a 6 minutos. Pasado el tiempo, le daré la vuelta para que se cocine del otro lado. Si es tu primera vez viendo mis recetas, dime desde dónde nos ves y en la próxima te mandaré un saludo. Hoy saludamos a Maida Guerra desde Cuba, Eulogia Prado desde Colombia, Iván Villanueva desde Chile, Alicia Pereira desde Argentina, Eva Arroyo desde México y Cruz Vargas desde Colombia. Y nuestras alitas de pollo están listas. Mira qué sabrosas se ven, pero sí llegaste hasta aquí viendo la receta. Me gustaría que escribas aquí debajo delicioso pollo para saber que viste la receta completa. Además me encantaría que dejes una puntuación del 1 al 10 para saber cuánto te ha gustado esta receta. Tu valoración es fundamental porque me ayuda a perfeccionar las recetas. Cualquier observación o idea que me compartas será valiosa para mí. Gracias por ver la receta hasta el final. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por ver el video.